Crudos relatos del asesinato de cinco civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate entregaron ex militares del grupo Gaula del Ejército que comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz por la llamada masacre del Totumo ocurrida en el 2006. Desde la mañana de este jueves continúa en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, la audiencia de comparecientes como responsables, presuntamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz de la llamada masacre del Totumo ocurrida el 20 de diciembre del año 2006 y cuya autoría es del Gaula del Ejército de la capital de ese departamento. Como lo vemos acá, para nadie es un secreto que el indicio de la operación, desde el momento que a nosotros se nos habló de esta operación, ya venía de una forma instalada para que se llevaran estos hechos. Ya iba enfocado el operativo para que nosotros tomáramos alguna determinación en el lugar. Muchos de los comparecientes reconocieron abiertamente su responsabilidad en los hechos. Vi que a la parte de arriba bajó un señor y me perdonan la gestión, ¿qué voy a hacer? Le hizo al teniente así, mi teniente estaba ahí a este lado y cogió de para allá. Entonces yo le alcancé a decir, mi teniente no hagamos eso, cuando eso fue el detonante que prendió los disparos. Hablaron acerca de la sistematicidad de la misma. ¿Usted era consciente de lo que ese día hicieron? No estaba consciente porque yo soy una persona del campo y no teníamos por qué matar a esos señores. Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz contradijeron los testimonios de algunos de los responsables de estos hechos. Señor Luis Antonio Silva, sírvase de manera clara y expresa ante esta magistratura manifestar si usted acepta responsabilidad sobre los hechos de la masacre del Totumo. Reconozco que participé y reconozco responsabilidad sobre estos hechos. Después de estas sesiones, la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará eventuales sanciones para los responsables de la muerte de estas cinco personas que fueron asesinadas por el ejército para ser presentadas como guerrilleros muertos en combate.